Bienvenidos a los Focus Radio Show y con nosotros, productores duros, Black Freestyle y Jera la Melodía. Los muchachos, ¿qué hay? Bien, 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 estamos aquí. Gracias por la invitación y todos saben, estamos aquí. Tú sabes que hay siempre detrás de cámara responsables de éxitos, son muchos, saludos al Bori. Hay productores ejecutivos, hay manejadores que son duros, estamos hablando que hay road managers que son duros, promotores. En este caso estamos hablando de productores musicales. Estos muchachos, doctor, fueron quienes crearon el éxito, o sea, la música de Me Pide Leche, una de las canciones más sonadas en el 2020, a pesar de la pandemia. También una canción que tiene uno de los remix más grandes de la música, con Anuel y Cardi B. Y queremos conocer un poquito de ustedes, cómo inician, cuándo bajan Fruity Loops a la computadora y toda la vaina. Cuéntenos un poquito de su trayectoria. Ya, yo tengo un tiempo en esto. ¿Cuánto, mío? Más o menos 10 años. ¿10 años? Tú, antes de Me Pide Leche, tú habías producido a otro artista así de relu? Sí, claro. Lo que pasa es que no he sido una fiebre del momento, pero sí he hecho mi par de palos. Ajá. Por ejemplo, yo fui, yo soy el productor oficial de Alianni García. Alianni García. Que era el champion pelotero. Que era el champion pelotero, fuiste tú. Claro. Soy un cuero, etcétera. Mucho antes de eso, hubiese colaborado con Leo R.D., mi hermanito. El día está bueno. Ajá. Al mismo sujeto que lo vi bajando ahí, le hice par de palos. Sí. Va a sonar así, par de vainas. Pasa que uno, tú me entiendes, uno no es... Eres de los tigres que no se han metido en la bulla. Sí, exacto. Súper bajo perfil, que hay productores que son así, que es un error, doctor. En esto hay que hacer bulla y vaina para tomen en cuenta. Claro, claro. Sí, exacto. Hay que hacer bulla. No sé si han aprendido eso. No, yo tengo esa forma, como que no me gusta mucho la vaina. El sonideo, la vaina. Y tú, Black, cuéntanos un poquito. ¿Qué tiempo tienes? Bueno, yo tengo casi en mente el mismo tiempo que él. Lo único que yo tengo, 12. 12 años. 12 años. Ok. Bueno, yo soy nativo de Sabana de la Mar. Sabana de la Mar. Sí, y me trasladé a Boca Chica. De ahí, entonces, con un par de conocimientos, vengo de la escuela de Vitrueno, el varón. Ey, Vitrueno, me hace un saludo. Yo me pulí gracias a Vitrueno. Entonces he venido trabajando. ¿Y a quién le has trabajado tú? Bueno, de hace tres años para acá, todos los temas de Black Point. Ok, qué bien. Vamos, ¿cuál es más o menos? Vamos a ver. El tirador. Diablo, qué duro, qué pago. Duro, duro, duro. El tirador, Click Clock, La Materialista. Duro, duro. Y algunos temas extranjeros también que se hicieron, Fitruen y eso. Ok. En el caso de ustedes dos juntos, ¿trabajan juntos, han trabajado temas juntos o ustedes son un dúo de productores musicales? O se unieron ahora. No, se unieron ahora. Nosotros tenemos tiempo conociéndonos, pero en verdad fue la primera vez que pasó esa colaboración entre nosotros. Ok. ¿Cómo conocen o quién de ustedes conoce a Lilo Chay? ¿Cómo llega él a donde ustedes? No, Lilo Chay. Yo lo conozco mucho antes de Pegasi. Hace mucho tiempo. No había trabajado nada con él. No. Sería la pregunta correcta. ¿Cómo se arma Me Pide Leche? ¿Cómo se arma el tema? Bueno, el señor Lilo me llama como a las 3 de la mañana. Creo que tengo una idea. Después de tantos años que tenemos sin menos. Es verdad. Te llamó de un momento a otro. Creo que una vaina. Tengo una idea. Incluso Me Pide Leche va a ser con Rochi. Sí. Claro. Oye. Le manda la idea a Rochi. Y Rochi le dice, déjala, mándame la idea. Rochi no creyó en el tema. Sí, la rechazó, sí, la rechazó real. Rechazó la idea. Sí, Rochi dijo toquecito, toquecito, a la hora de montar en el estudio, nos montamos y de todo. ¿Cuándo él vio el tema? Dijo un acelerón. Dijo que no. Durísimo. El coro, ¿cómo surge del tema? El coro, Lilo Chay dice que le llegó evacuando. Bueno, yo estaba evacuando, me llegué a su idea, no me imagino. Montamos el coro. Oye, que musa. Oye, que musa. Pero una musa de libre y media. Todo el mundo fluye diferente, todo el mundo fluye diferente. Se adició la con dulce. Claro, claro. Pero él fue con el coro. Él me cantó el coro cuando yo llegué al estudio. Ah, él te cantó el coro. Igual fue tu impresión cuando tú escuchaste el coro. En verdad, en verdad, es como uno, es que hay veces que te presentan cosas que tú dices en tu mente y esta vaina. Pero mira hasta dónde he llegado. No, no, no. Ok. Pero tú como productor, ¿tú te imaginaste un palo o tú dijiste tú un disparate? No, uno nunca se lo encuentra disparate porque uno como productor le pone el flow de uno y sabe que va a quedar bien. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Y el tono entonces, la música, la base, ¿cómo suele eso? ¿Y cuándo graban eso ustedes entonces? Tiene mucho tiempo la leche ya. Como en junio, por ahí, junio, junio. Sí, la leche lo sueltan fue como ocho meses después. ¿Pero a qué hora del día? ¿El mismo día que él te llama a grabar o cuándo fue? Sí, el mismo día que él me llamó, grabamos, la vaina iba a ser con Rochi, después se esperó un par de días, dije que Rochi iba a bajarnos, Rochi nunca bajó y se barajó eso. Luego él me llama de nuevo, manito, ven que voy a invitar un par de altitas, me mencionó un par de altitas en el movimiento. ¿Pero cómo Rochi usó la canción entonces y no bajó? Lo que pasa es que Rochi chateaba, le mandó el tema, el demo, el demo, se lo manda por WhatsApp, Rochi dijo que sí, que hubo, al principio se los halló medio vaina, pero después la rechazó al final. Ok, ¿cómo entras tú en esto? Bueno, yo plasmo la idea, monto el coro, luego Little Chama dice, aquí vamos a montar, loco ahí, yo quiero un artista fuerte, que rapé duro, entonces, mencionando un par de artistas en el movimiento, caímos en Black Point. Ok. Entonces, Black Freestyle, el productor de Black Point, ahí es que entra, ahí es que se introduce la colaboración. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. A este tú lo llamas a él. No, Black Point se comunicó con Little Chama, entonces cuando Black Point cae al estudio, ahí cayó él, exacto. Porque tú le guías voz y todo eso a él. Sí, yo le guío la voz, o sea, yo siempre le hago todo. ¿Ustedes no habían trabajado juntos, entonces? No, 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 porque nosotros no, o sea, no conocemos antes del tema. Sí, ya son chiquillos. No hubiéramos conocido, pero de trabajar en sí fue esa vez. A partir de ese momento, entonces, tú entras como parte de la producción también, porque empiezas a colaborar, mire, yo creo que esto está mejor, esta melodía aquí mejor, funciona mejor, y ya eres parte de la producción, ¿verdad? Sí, soy parte de la producción, eh, como digo, ellos empezaron el proyecto, Lero Chayes, entonces yo me encargué después de darle la determinación y eso. Ok, ok, eh, cosa rara esto, te voy a decir por qué, yo conozco muchos productores musicales, no les gusta que cuando están haciendo un trabajo les pongan la mano. Bueno, mira, yo realmente, porque fue él, y nos conocíamos hace mucho tiempo atrás, yo permití eso prácticamente. Pero tú no lo aceptas. No, en otra ocasión no, en otra ocasión tú sabes cómo somos los productores, que somos celosos, tú tanto sabes, Juan. ¿En qué momento ustedes se enteran que va a salir el secreto también en la canción? No, fue ahí mismo al instante. Fue ahí mismo también. Sí, porque hablamos, pues ya hemos secreto, compadre, mire, esta idea que me presentó la Lero Chay, frenen a una Bici One, ahí fue que frenamos donde Bici One, al estudio, yo le monto la voz a secreto, y Blaya se encargó ya de ensamblar, O sea, secreto y Black Point llegaron cuando ya el tema estaba armada, la idea principal. ¿Le cambió algo secreto? ¿Le cambió algo Black Point a la idea? Sí, Black Point se sentó porque Black Point se sentó a modificar un par de cositas para que él se sienta heavy. Sí. Se sentó, mira, yo quiero esto, mi rapero, una vainita, uh. No, no, no. ¿Es normal? No, no, no. Pero si Black Point arregló algo del coro, si dio alguna... No, 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 de él lo subverso, tú sabes, y un par de cosas al instrumental que necesitaba. ¿Cuáles fueron los términos, legalmente hablando o económicamente hablando, en lo que ustedes quedaron con Lero Chay, que hasta ahora es el dueño de la canción, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es el dueño? Una moña, mira, toma tanto por la canción, tanto para cada uno y ya. ¿O firmaron algún papel o algo? ¿Cómo fue el negocio? Esa es la pregunta. Bueno, de mi punto de vista se hizo un buen negocio. Se hizo un buen negocio. Sí. Yo me imagino que ustedes están bien montados, tienen apartamentos, tienen de todo, porque el tema hubo un súper mega negocio, según se anunció por todos los altos. El nuevo Black Point en la canción, por tu casa, dijo que le comió 10 millones en cuarentena. Me imagino que ayer, el domingo, que hacía calor, usted pasaste el día en un jacuzzi. No, porque, ¿qué te digo? Uno, uno no, ¿cómo le digo? Tú sabes que hay negocio. ¿Qué pasó? Que tal vez, no es como tú lo esperabas, pero te sabes bueno. Sí, ha pasado, ha pasado, ha pasado. Una vaina pasable. Ha pasado, ha pasado. ¿En el caso de ustedes? Fue pasable. Empuñar su cuarto, son tantos, dame. Uno tal vez no se sintió de que, tía, pero coño, pero está bien, uno pasó la vaina. Del Rimi, ¿cuánto fue el negocio? ¿Se sabe? ¿Cuánto fue que dieron? Bueno, yo te voy a decir que fue en supuestamente 150 mil dólares. ¿Supuestamente? ¿Por qué supuestamente? ¿Tú no viste papeles ni nada? No, se vio, se vio algo, pero, como te digo, no se vio lo que en verdad. Lo que debería. Lo que debería. Por el trabajo que ustedes hicieron. Sí. Es como que, es como que te prometan a ti unos buchis y te salten con uno salvapinta. ¿Cuánto le tocó a los productores, uno y medio? Coño, por favor. No hay niña. No, pero, pero, pasa a ver. Vamos a ponerle un 10 mil dólares. Bueno, bro. Menos, más. Yo te voy a decir la real. ¿Cuánto le tocó a los buchis? Yo te voy a decir la real, porque no son mi poca, está loco. Bueno, yo te lo voy a decir, claro, a nosotros nos tocó con menos de 100 mil pesos. ¿Cómo? Para que usted lo vea. ¿Menos de qué? De 100 mil pesos dominicanos. ¿A cada uno o para los dos? Que no sea para los dos. Una vaina por ahí. Para cada uno. ¿Cuánto le tocó? Hablo en la realidad, porque estamos hablando de una realidad, un palo dos musical, utilicen la música. ¿Qué pasó con ustedes? Lo que pasa es que se hizo un acuerdo de hacer otros negocios, porque cuando hicimos el negocio de la leche nos quedamos muy conformes. ¿Quedan inconformes? Un poquito inconformes. Yo no se los halló bien porque ya hicimos otros negocios que todavía estamos en proceso de eso. Está bien. Pero de la leche, ¿qué le tocó? No, porque déjame explicarte. ¿Cómo fue la vaina? Tú sabes que sí está en intercambio. ¿Qué le dijeron los muchachos? ¿Quién fue el que lideró las operaciones de negocio? Jonás. Jonás, la pone. Sí. El negro, sí. Sí, sí. Entonces, se hizo un acuerdo de un intercambio. Ok, mira, estamos adaptando, tomamos para la leche. Ok, no fue lo que uno esperaba, pero vamos a darte un tema. Ajá. Tú lo distribuyes, tú esto, todo aquello. ¿Y se lo dieron? Estamos en el proceso todavía. Ok. ¿Pero un tema con quién? ¿De quiénes? De ellos, para nosotros. Ok. ¿De quiénes son ellos? De los muchachos, bla, pol, bla, pol. El coro de la leche le va a dar un tema para ustedes. Exacto. Eso fue lo que se acordó. Pero de la leche, ¿cuánto le di? De la leche, ¿hablas tú? No, porque... No, brother, lo que pasa... ¿A cómo está el dólar? No, no. Oiga lo que pasa. Sí, este millones punto ocho, según... Juan. No, no, no. Oye. ¿A cómo está el dólar hoy? 58.50. 58 y medio. Son 8.775. ¿Cuánto le di a los muchachos? Oiga lo que pasa, bro. Sí. Yo le voy a decir algo... ¿Qué te compraste tú? No, porque... No, ¿qué voy a comprar yo? Oye. Oye. Sí. No, brother, a nosotros, yo te voy a decir la verdad. Nosotros nos tocamos menos de 100.000 pesos la vaina. No, no, no. No, real, real. Pero tampoco es... Imagínate, hay negocios que si uno... A veces uno tiene que perder para poder ganar. Y de nada la gente lo ve que nosotros perdimos nivel monetario, pero podemos ganar de otro ámbito. De cómo... El punto de vista de ustedes ahora mismo. Ustedes ven a alguien culpable de eso, a Black Point, a Lino Chat. O ustedes se sienten culpables de ustedes porque ustedes aceptaron el negocio al principio. Ustedes no se pueden quejar porque ustedes no llegaron a un acuerdo de nada. Y esa es la tela de él ya. Bueno, brother, yo te voy a decir algo. Ahí te lo voy a decir. Es como que te pongan en jaque mate. ¿Qué? Tú sabes, es como que... ¿Tú sabes que el tema es un bobo para salir? Sí. Un bobo para salir. Sí. Entonces, un meneo... Al final las cosas se dieron, no fue como uno esperaba, en verdad, porque tampoco te voy a venir a decir que hay que decidir... Está bien, está bien, está bien. Ustedes están inconformes. Bueno, de mi parte yo estoy inconforme. ¿Y tú? ¿Por qué se sienten inconformes si ustedes filmaron? No, pero claro, nosotros filmamos un documento que... Exacto. ¿Ustedes aceptaron el negocio de ese tipo? Claro, nosotros aceptamos el negocio de ese tipo, pero ¿qué pasa, brother? Si tú y yo subimos juntos, tú no puedes... Cuando tú ves que hay una cosa que va a poder surgir y puedes tirarnos para adelante, tú como pana mío y amigo mío... ¿Y por qué no rechazan el negocio ustedes? Exacto. Porque el tema no iba a salir, brother. Si no filmaron eso, el tema no sería para ningún lado, listo y claro. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Porque si no le convenía, no le convenía, que no salga. Bueno, mira, yo te voy a decir. Nosotros no metimos un negocio. Nosotros tenemos el talento musical, pero no teníamos el conocimiento del negocio. Entonces nos dieron por ahí. Ok. Yo creo que ellos... Pero ustedes conocían que el negocio era de 150 mil dólares. No teníamos ese conocimiento. No tenían. No. ¿Qué le habían dicho a ustedes que había? Nosotros supimos después de... Que filmaron. Exacto. Entonces ustedes filman vainas sin ley. Lo que pasa es que uno, tú me entiendes, uno como productor, uno ve la vaina, lo artículo, uno quiere crecer, tú me entiendes. Sí, sí. Claro, uno como nuevo talento. La real, uno quiere crecer, uno no puede decir que mierda, ponerse de que es ruso, porque uno todavía no tiene que ser para eso, ¿entiendes? Claro, claro que sí. Y eso fue lo que lo vimos en ese punto de vista. Y nosotros los nuevos talentos, de que no vamos a echar medio público atrás. El tema no salió, fue por los productores. Pero ellos, con el mismo amor que uno agarró y le trabajó, ellos debieron pensar, pero uno no tenía ese conocimiento. Está bien, pero ya ustedes lo que están obviamente diciendo, que no exigiéndolo, es su opinión, es un tema de lealtad, de consideración, de buena voluntad, de que el tipo sea bueno de corazón, pero no legal. En el término legal, ¿él cumplió con ustedes sí o no? ¿Cómo te digo? ¿Cumplió en lo que...? ¿En lo que ustedes acordaron legalmente? No, no tampoco es así, porque te digo algo. Si a nosotros dijeron, mira, estos son los que hay para ustedes, no es que nos dijeron, de esto va a llegar y esto es lo que va, tú me entiendes. Pero ustedes aceptaron al principio lo que yo quiero decir. Claro, lo tenemos que aceptar, porque si no el tema no va a salir. Cuando se enteran que había uno y medio, ¿qué ustedes le dijeron a ellos? No, pero yo te voy a decir la verdad, mira, todo el mundo, como te lo digo, todo el mundo, en los barrios, bueno, mayormente los que me conocen, están diciendo, bueno, mi hermano, te sacaste la lotería. Y yo dije, bueno, ¿qué fue? Yo mismo estaba asustado, yo dije, pero acá, ¿y cuánto es que va a llegar? Entonces, bueno, nosotros tenemos, o sea, yo tengo mi cosa de mi publishing y mi royalty en eso, yo lo tengo. Yo estoy bien, royalty en publishing. Sí, sí, lo que se manejó fueron otras cosas. Al final, el material es que ustedes los oyen. Sí, sí, el material. Ah, pero que ustedes tienen royalty en taping y publishing. Sí, nosotros tenemos royalty en eso, porque nos han buscado un par de pesos. Después de la inconformidad con el negocio, nosotros íbamos a hacer otro tipo de cosas legal, pero nosotros lo que pensamos, bueno, si nosotros hacemos eso. ¿Demanda? Bainita por ahí, entonces. Se pone ese bruto y va. Se pone ese bruto, entonces uno lo que pensó, coño, mi manejador, el Boris, la mente maestra, se me acerca, me dijo, manito, si tú haces eso así, como tú estás pensando, te va a tirar el movimiento de enemigo. Claro, ¿qué artista va a querer grabar? Es mejor que tú lo hagas a nivel de intercambio, tú agárratelo acerca a ellos, mira, yo quiero trabajar contigo, vamos a hacer las cosas así, por la derecha, y así que lo estamos haciendo, estamos en ese proceso todavía. Sí, todo bien. Hubo un aprendizaje entonces. A partir de ahora, vamos a poner, por ejemplo, te llaman, Dirocha, tengo a secreto y tengo al insuperable para otra canción, da al diablo así romántica, y te manda la idea, o sea, está pasando prácticamente lo mismo que te pasó con el tema de la leche. ¿Cuáles son los requisitos tuyos? ¿Qué tú vas a pedir? ¿Cómo tú lo vas a hacer entonces? Bueno, cuando dijiste que Dirocha me llevó hace dos días. ¿Y qué te dijo? Que él tiene un junte con Black Boy y nene la amenaza. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué tú le dijiste entonces? Vamos a sentarnos a hablar. ¡Ya! ¡Claro, madurez! ¡Ya! Mira, ¿y qué te dijo él? Estamos en proceso, estamos en proceso, lo que pasa es que, tú sabes, estamos esperando que él me tiró el otro día, me dijo, me dijo un día anterior, que lo que me dirá, uh, esto es, vamos a juntarlo mañana. Entonces al otro día me tiró, mierda, lo que me levanté de tarde, uh, y todavía estamos ahí. ¿Y tú no crees que sería bueno? Vale, dale, mande, vamos a trabajar. Porque hay muchos productos que hacen así. Graban todo y después que tienen todo listo, vamos a cerrar. No, manito. Porque eso puede estresar el proceso de creatividad en el palo. El negocio no puede ser más importante que la canción. Bueno, claro. Porque la canción es lo que se pega, no el negocio. Tú haces la canción y después tú hablas de negocio. Sí. Porque la canción te dura. No. Porque cuando hay una vena ahora negativa y no se da un palo. No, es que ya esa experiencia a mí, no. Tú no te vas a caer. Tú vas a hacer la vaina, no voy a mencionar, no. Tú vas a hacer la vaina, como hacen artista aquí, productores. Tú vas a hacer la vaina y después le pasé el papel. Eso es lo que va. Es con eso que yo voy a correr. Con estos números y con ese negocio. Doctor, tú te vas a caer en el mismo hoyo dos veces. Te vas a caer en el hoyo, te vas a pelar. No, yo le voy a un tocurito, una oscurita después. No, pero tú lo que tienes que pensar es que en el acuerdo que ustedes quieren, digo yo, tú piensa en el máster, en si hay negocio con esa canción, en el dinero que entre por esa canción, de promociones, de publicidad, de lo que sea. Todo tiene que ser para que tú ya también. Eso fue lo que pasó ahora. Tú puedes hacer la canción. No, pero... Es que antes de sacarla, para tú filmar, tú tienes que ponerla en la raya. Bueno, eso es lo que está pasando. Él montó una idea conmigo que se llama Carne de Peluche. Entonces, él me llama, manito, y yo pienso en montar bla y ale. Ah, ya tienes la idea montada. Ya, no, pues estamos bailando el mismo tema. Estamos bailando la misma canción. No, se trabaja así, se trabaja así, pero aquí hay muchos artistas que no tienen el... Bueno, dicen que tienen el conocimiento, pero a veces yo veo como que no tienen el conocimiento, o sea, a nivel de los royalties y eso, porque hay gente que dicen que el productor no tiene el porciento del máster, algo que es erróneo. Según lo que ustedes creen, entonces hay muchos productores aquí que han sido engañados, que han dejado de ganar dinero. Sí, sí, doctor. La mayoría. Sí, claro. La mayoría. Sí. ¿Cuáles proyectos vienen de ustedes? Bueno, yo tengo una producción que viene, tengo varios artistas en esa producción, ya tengo a Rochi, tengo a Paquitín, tengo a Gailen, un sin número de artistas. ¿Su gesto? ¿Su gesto? Sí, yo hablé con él, pero todavía porque él y yo no entendemos. Sí. Y viene una producción, un sencillo, lo voy a tirar antes, que se llama La Melodía de la Calle, y era la melodía presentando, y ahí en esa melodía de la calle va a salir un par de gente bacana. Bueno, yo vengo con un proyecto con Nuevo Talento. Sí. Vengo con un artista que está en la compañía de nosotros, o sea, yo pertenezco a la compañía de BC One. Sí. Vengo con J Now, y vengo con dos artistas de propio sello mío, que es La Bujía y Blastar. Saludos a BC One. Bueno, un aplauso para los muchachos, den su Instagram ahí, los Instagram. Instagram, Instagram. Gerard La Melodía en todos los lados. Aproba hablar freestyle. Esto es lo Focke Radio. Sí.